El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y les respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hicieron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó de dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, Cuídalo, y lo que gaste de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos acompañan de sus casas y de aquí de la capillita, hoy celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Providencialmente el Señor nos regala con estas lecturas, justo para un poco meditar nuestra vocación y misión. Bueno, San Francisco de Asís seguramente conocemos muchas, 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 algunas cosas de su historia, de su vida, de su testimonio. Un santo muy conocido, lo conocemos porque tenemos poemas, canciones que hablan de su experiencia con Dios y también de ese cuidado con la naturaleza, con los animales. Y bueno, San Francisco, como todos los santos, tuvieron, o sea, hicieron algo que que radicalmente en su vida cambió todo. Cambió el sentido de sus vidas y también de la vida de los que vivían ahí. Escuchar el llamado de Cristo. La historia de Jonás en la primera lectura es muy interesante. Les recomiendo que puedan volver a leer en casa, después de la misa, meditarla. Pero fíjense, no se olviden, el hombre busca la felicidad. Pero, ¿dónde está la felicidad del hombre? En escuchar, atender y seguir al llamado de Jesús. No se olviden de esto. La felicidad del hombre está en escuchar, atender y seguir a su llamado. Jonás era un ejemplo de esto. Mientras quiso esconderse del Señor, huir del Señor, bueno, cosas malas pasó con él y con los demás. No que el Señor ha castigado, sino para demostrar que, ¿dónde está la felicidad del hombre? En el Señor, con el Señor. Y justo Jesús en el Evangelio, que si podemos cambiar estas palabras, vida eterna. Por ejemplo, si podemos, felicidad. O sea, una vida blanda, una vida llena, una vida feliz. Una vida donde uno puede tener varios problemas, pero está bien. ¿Por qué? Porque cumple el mayor mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con nuestro corazón, con nuestra alma. Con todas nuestras fuerzas y con todo el espíritu y el entendimiento que tenemos. Amar al Señor. Haciendo esto, la consecuencia es amar al prójimo. Seguramente ya hemos escuchado, ya hemos visto alguna película. La escena justamente donde Francisco de Asís deja todo para seguir a Cristo. Se despoja, abandona los bienes materiales y va a vivir una pobreza, la pobreza evangélica. Y que invita a otros, que llama a otros hermanos, a otras personas, y llama de hermanos para vivir esta pobreza. Y como él decía, es como que la excelencia de imitar a Cristo y buscando la felicidad. Queridos hermanos, no nos olvidemos que donde encontramos la alegría, el consuelo, la vida plena en Él, en Cristo. Y para encontrar esta vida plena debemos escucharlo, como lo hizo San Francisco, Santa Clara y tantos santos. Debemos, como que atender ese llamado pronto, no dejar para mañana, sino ahora. El Señor nos llama ahora y seguilo, y seguilo. Recién hemos escuchado hace unas cuatro semanas el evangelio de Mateo 9, 9, donde justamente el llamado de Levi. Lo vio y lo llamó, sígueme. Y Mateo levantó y lo siguió. Así es, el Señor pasa todos los días de nuestra vida, nos llama para nos dar esta vida plena, esta vida feliz. Que así sea. Amén.